Asambleísta Eduardo Encalada Señor Presidente, compañeras y compañeros La obra pública quizá una de las actividades más importantes en este país para el desarrollo y para el mejoramiento de la calidad de vida Pero yo quiero en esta intervención, señor Presidente, hacer algunas puntualizaciones Y ejemplificar a lo mejor muchos casos para que se vea cómo está desarrollándose y aplicándose la ley de contratación Yo quiero hacer las siguientes propuestas y le pido al señor Presidente de la Mesa Lo haré por supuesto nuevamente llegar por escrito estas puntualizaciones Uno de los grandes defectos en la construcción en el Ecuador, señor Presidente Es no utilizar el tiempo que tenemos Utilizamos ocho horas Se abre una calle en cualquier ciudad del país Y llega el contratista y trabaja seis horas Y las dieciocho horas no ha hecho nada Pero sí está interrumpida esa calle No hay servicios Propongo, señor Presidente, que en la ley conste que se utilice los tres turnos de ocho horas Eso es importante Ya se ha aplicado aquí en el Ecuador En varias obras importantes se trabaja las veinticuatro horas Alguna vez cuando alguien dijo Oiga, pero ¿cómo vamos a trabajar de noche? Y le contestó enseguida este amigo y le dijo Oiga, si para jugar fútbol viendo una bola pequeñita se juega de noche ¿Y por qué no podemos trabajar en la obra pública en tres turnos de ocho horas? Esa es la primera propuesta, señor Presidente Hay un gran problema en la actual aplicación de la ley de contratación Como ya lo dijo algún compañero Resulta, señor Presidente Que en el portal de compras aparece Hay datos Yo puedo presentar A las once de la noche Se presenta la propuesta Y tiene que el oferente Presentar la oferta A las nueve de la mañana Es totalmente dirigida Y tramposa Eso propongo, señor Presidente Que haya una semana de plazo Entre la propuesta de la oferta A la presentación del oferente En muchos países En muchísimos países, señor Presidente Existe una forma de contratar Yo recuerdo Y quisiera que pongan atención en esto Hay algunas familias en el Ecuador Que comenzaron hace dos décadas O tres décadas Siendo ingenieros o ayudantes de una empresa Tal o cual A través de contactos con el Ministerio de Obras Públicas Porque siempre ha sido el Ministerio de Obras Públicas El que ha manejado esto Se han vuelto hoy las cinco familias intocables Las únicas que pueden contratar en el Ecuador Y eso no es posible Porque no les damos la oportunidad A los constructores Que son cuarenta mil en el Ecuador Y que no tienen trabajo Para que dentro de las bases Y sea obligatorio Que los oferentes tengan la posibilidad De presentar equipo de alquiler Con las suficientes garantías El momento que se adjudican Se hacen las bases El primer arrastre es poner Para hacer esta obra Se necesita tener equipo propio Y hacen una lista interminable De equipos Por lo tanto El noventa y ocho Un noventa y nueve por ciento De los ecuatorianos Contratistas Ingenieros Arquitectos Y empresas constructores menores Quedan al lado Debe haber una cláusula En esta reforma De que los constructores Pueden asociarse Para una obra mediana o grande Y presentar un equipo de alquiler Como lo hacen en México En Venezuela En Colombia En Perú En Chile Esa propuesta más Señor presidente Lo voy a hacer por escrito Hay Hay Condicionantes En las bases El oferente Debe tener Una experiencia Igual O semejante A la obra Que se va a adjudicar Otra barrida Le sacan A miles De posibles Contratistas Si le dicen Vamos a hacer Un puente Un puente De doscientos metros Dice Quienes hayan ejecutado Obras similares Oiga Son poquísimos Son las cuatro empresas Más El cuerpo de ingenieros Del ejército Que entre paréntesis Es Una forma De retirarle el trabajo Es una competencia Desleal Yo quiero felicitarle Al cuerpo de ingenieros Por el trabajo Que han hecho Indudablemente Uno de los últimos Del puente De San Vicente De Bahía De Caracas Es un puente Que se trabajaron Los tres turnos En las veinticuatro Horas del día Gente ecuatoriana Ciento por ciento Tenían unos pocos Asesores extranjeros Y eso está bien Pero esa es una competencia Desleal Con todos los profesionales De las universidades ecuatorianas No es posible Que el ejército Se dedique A construir Debe dedicarse A sus funciones Específicas El cuidado De la soberanía Nacional Eso es lo más importante Existen miles Y miles De profesionales Que no pueden acceder Porque tienen Un gran competidor Que es el ejército Ecuatoriano Obras Han hecho muy bien Pero los civiles También pueden hacerlo Los jóvenes Los profesionales Jóvenes No tienen oportunidad De acceder A un trabajo Porque les ponen En los pliegos Tienen que tener Una experiencia Con obras similares Póngase Tienen que tener Una experiencia mínima Y en cuanto a montos A los profesionales Que recién salen De las universidades Darles los montos Más bajos De tal manera Que ellos vayan Ya entrando En la construcción ¿Qué es lo que ha ocurrido Señor presidente En este país? Muchas veces Muchas veces Adjudica contratos A empresas extranjeras Para hacer Le voy a poner Un ejemplo Y un ejemplo Vivido En la ciudad de Cuenca La empresa Etapa De cual fui Su director El gerente Y los administrativos Habían llamado A la construcción De la canalización Telefónica Yo había faltado A la sesión anterior Y cuando llegué Me enteré Y le pregunté Al gerente Le dije ¿En qué consiste? La canalización Telefónica Que le están Adjudicando A una empresa Argentina Techín Te doy el nombre Señor presidente Y el gerente Me explicó Que consistía En romper Las veredas No con máquina Porque es muy frágil Sino a mano Era más o menos Unos 60 kilómetros Romper a mano Poner un colchón De arena Poner la tubería Rellenar Y reponer La vereda La vereda Y ese trabajo Que costaba Varios millones De dólares Se le intentaba Dar a una empresa Extranjera ¿Sabe quién llegó a hacer? Yo propuse En el directorio Que se Subdivide el contrato Que se les dé A 100 Constructores Se consiguió Y se entregó A 100 Contratistas No se le entregó A Techín Lo que recibí Fui una amonestación De la Contraloría General del Estado Por haber planteado La subdivisión Del contrato Que sí es Perfectamente Posible Se evitó Que una empresa Extranjera Se lleve el dinero Contrate a los mismos Trabajadores Puenjanos Y el dinero Se vaya afuera Hay otro ejemplo De la Desagregación De los proyectos Es posible Y aquí en el Ecuador Se ha hecho En la construcción Del proyecto Paute Toda la obra Subterránea Se le entregó A la empresa española Entre Canales Y Tábora Estoy hablando Del año 78 Del año 80 ¿No? Y la obra Externa La construcción De la represa Daniel Palacios Se le adjudicó A la empresa Impresilo Es correcto Porque Ecuador En esos años No tenía experiencia En la construcción De estas macro Obras Hoy En la segunda fase En Mazar Le quedó un minuto En Mazar Una empresa ecuatoriana Ya se asoció Con Impresilo Para hacer Mazar Y así El Ecuador Va teniendo Técnicos Con mucha calidad Con mucha experiencia Que deben ser aprovechados Para otros proyectos De gran importancia En el Ecuador No vamos a pedir Por supuesto Que la construcción De la refinería De Esmeraldas Sea para las empresas Ecuatorianas Sería una locura No habría razón Técnica Pero sí Tienen que estar Estas empresas extranjeras Ayudando Gestionando Y haciendo Que nuestros técnicos Ecuatorianos Aprendan La nueva tecnología Entre otras Observaciones Esta señor presidente Que lo haré llegar Al señor presidente De la comisión Chao Cont Baile Técnica Una segunda La nueva tecnología Tu Técnica